Si alguien te preguntara quiénes fueron las personas más ricas de la historia, ¿a quién nombrarías? Tal vez a un banquero multimillonario o magnata empresarial como Bill Gates o John D. Rockefeller. ¿Y el rey africano Musa Kita I? Al gobernar el imperio de Malí en el siglo XIV, Mansa Musa, o el rey de los reyes, amasó una fortuna que probablemente le convirtió en una de las personas más ricas que han existido. Pero su inmensa riqueza es solo una parte de su rico legado. Cuando Mansa Musa llegó al poder en 1312, gran parte de Europa estaba devastada por el hambre y las guerras civiles. Pero muchos reinos africanos y el mundo islámico florecían y Mansa Musa jugó un papel importante en traer los frutos de este progreso a su propio reino. Al anexionar estratégicamente la ciudad de Tombuctú y restablecer su control sobre la ciudad de Gao, también se hizo con las importantes rutas comerciales entre el Mediterráneo y la costa de África Occidental, continuando así su expansión, hecho que aumentó drásticamente el tamaño de Malí. El territorio del imperio de Malí era rico en recursos naturales como el oro y la sal. El mundo fue testigo por primera vez de la riqueza de Mansa Musa en 1324, cuando se fue en peregrinación a la Meca. No fue un viaje de bajo presupuesto, se llevó una caravana que era tan larga como alcanzaba la vista. Los recuerdos de este viaje se basan en testimonios orales y diferentes registros escritos, por lo que es difícil determinar los detalles exactos. Pero la mayoría concuerda en la escala extravagante del viaje. Los cronistas describen un séquito de decenas de miles de soldados, civiles y esclavos, 500 heraldos que llevaban bastones de oro y vestidos de sedas finas, y muchos camellos y caballos cargando una gran cantidad de lingotes de oro. En sus paradas en ciudades como el Cairo, se dice que Mansa Musa gastó cantidades enormes de oro, haciendo regalos a los pobres, comprando recuerdos e incluso mandando levantar mezquitas a lo largo del camino. De hecho, sus gastos pueden haber desestabilizado la economía regional y causado inflación masiva. Según los informes, este viaje duró más de un año, y para cuando Mansa Musa regresó, las noticias de su increíble riqueza se habían extendido hasta los puertos del Mediterráneo. Malí y su rey fueron elevados al estatus de leyenda, una vez incluidos en el Atlas Catalán de 1375. Uno de los más importantes mapamundis de la Europa medieval representa al rey sosteniendo un cetro y una pepita de oro reluciente. Mansa Musa había puesto literalmente a su imperio y a sí mismo en el mapa. Pero las riquezas materiales no fueron la única preocupación del rey. Como musulmán devoto, se interesó por Tombuctú en especial, ya que era un centro religioso y académico antes de su anexión. Al regresar de su peregrinación, hizo construir allí la gran mezquita Jingreber con la ayuda de un arquitecto andalusí. También fundó una importante universidad, elevando aún más la reputación de la ciudad y atrajo a académicos y estudiantes de todo el mundo islámico. Con Mansa Musa al mando, el imperio se urbanizó con escuelas y mezquitas en cientos de ciudades muy pobladas. El rico legado del rey duró generaciones y hasta hoy hay mausoleos, bibliotecas y mezquitas que son el testamento de esta edad de oro en la historia de Malí. Pero, ¿qué es el oro y de dónde proviene? La respuesta está en las estrellas y en este video. Pero antes de viajar a la estratosfera, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna oportunidad de aprender algo nuevo. La respuesta está en las estrellas y en las estrellas y en las estrellas y en la